Arranqué por haber como conectado con las personas que necesitaban una mano, digamos, como tan simple como eso. Creo que el ejemplo es como cuando alguien en el colectivo no tiene palas, sube y alguien dice, yo te doy. Es medio que eso. No es que vas por la vida repartiendo subes, pero si te cruzas con alguien que no tiene y vos tenés, lo bancás. Es eso, nada más. Todavía donantes de sangre, así que esto es solo un reparatorio para que no dejemos de donar sangre, aunque sea más complicado hoy en día por la pandemia. ¿Es eso? Se siente lindo. O sea, cuando es con las personas a las que estamos ayudando, está bueno porque generas un vínculo durante la colecta. Y generalmente es un vínculo lleno de celebración cada vez más. Entonces, se comporta algo lindo. Y después en la calle está bueno porque lo que hago es algo que me gusta hacer, que me gusta plantear y me gusta que a la gente le guste porque requiere de la fuerza de muchos a la vez. Entonces, es sentir que como que hay más gente esplayando la misma que yo ahora. Y que, bueno, es un sentir fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!